que impacta el desarrollo de jugadores, desarrollo de técnicos, desarrollo de árbitros, una liga de desarrollo, que no por ser de desarrollo no puede ser o debe ser una liga también comercialmente rentable, no será. En segundo lugar, impacta el hecho de que nosotros podamos dar la respuesta a los muchachos nuestros que juegan en el verano, en otras ligas, liga independiente, liga mexicana, etc. Este año vamos por los equipos tradicionales, que es un esfuerzo mancomunado de todos los órdenes, en el orden organizativo, en el parlamentario, en la comercialización, vamos juntos en esta versión, si se quiere, ordinaria de lo que es la área de verano y semana, pero con un chino independiente nuevo, en una cinética entre las dos ligas, entre las ligas y la federación. El año que viene, el escenario es diferente. El año que viene, nosotros venimos con los equipos de la área de Cibao, más un par de franquicias de la tercera del sur, y hay otras franquicias que se están animando, y las seis franquicias que componen la vida del sur. ¿Vale?